Hola a todos, bienvenidos a Cine Radio. Mi nombre es José Hernández, y en esta oportunidad con el videoanálisis a la película Enola Holmes. Voy a explicar un poquito, primero, de dónde sale este personaje, ¿no? Porque, obviamente, les puedo decir en la misma descripción, que es el menú menor del famoso detective Chilo Holmes. Chilo Holmes es una historia que tiene alrededor de 52 historias, entre libros y historias cortas, en donde el genio de tres es lo más impresionante de este personaje. Pero la mayoría de estas historias, creo que 42 de sus escritos, son de dominio público, por lo cual, es una razón también en que hemos visto en un último año bastante naciones de Chilo Holmes, porque cualquiera puede utilizarlo sin pagar medallías. Y también darías a esta historia, que este personaje de Lona, que no estaba originalmente en las historias de Chilo Holmes, pero que prácticamente son un infrafiche, de este personaje. Este personaje tiene, si no me equivoco, sus seguidos. El primero se publicó, voy a poner ahí aquí bien, pero ahorita no reconociera en 2003 o en 2008, por allí. Y, digamos que nos da otro punto de vista de la misma época, que es el mismo mundo de este mismo universo, el Chilo Holmes, no tiene la misma... vamos a decir que lo de es, esencia de Chilo Holmes, sino que es una cuestión más juvenil. Sí, con ningún cuestión de misterio y de distancia, pero más juvenil, repito. Si lo comparo con otra saga, diría que se parece mucho a la saga de Harry Potter, no tiene por la magia, sino que de tal vez son ingresos también. Sino que es como que van dirigiendo el mismo tipo de público, por lo cual no se convierte mucho la vida en común. Repito, la saga de Chilo Holmes. Y ha ganado tanta fama que, bueno, se hizo esta producción, ¿no?, que, de hecho, era para vecinos, no para nexics, por lo cual vemos una calidad quizás un poquito, si tenía malo que éste no estén acostumbrados. Pero, porque usted dice que la pandemia se decidió, entre mano, esta plataforma. Hablando, en sí, de la película, la película es primero de lo que para mí es el punto más importante de por qué de lo que está esperando, pongan a saberlo. ¿Qué es la protagonista? ¿Qué dirán por allí de que no voy a cerrar este papel porque lo hace de maravilla? Puedo afirmarnos el mundo eterno, no lo primero. Ya que Meli Pauli Brown es una de las punturas de esta película. o sea, ella no hizo casting para este papel. Ella pagó para estar aquí. ¿Y por qué tenía tanta ansiedad de verla a ella? Porque, con toda su seriedad, y aquí esto voy a descontar un poquito de polémica, ella no le ha demostrado realmente que es buena actriz. ustedes dirán, pero estoy loco porque no ha demostrado una serie extricitriz que es la que le desaban. No. Realmente, la serie lo que tiene la particularidad es que está muy bien escrita, tiene sus fallos, muy perfectas, pero el personaje de Eose es un personaje que fue escrito de tal manera que es el personaje lo que viene, no la actriz que interpreta. Si cualquier otra niña que sepa más sonidos actuales hubieran dado este papel, hubiera lucido igual. Pero es el personaje, no la actriz. A veces pasa eso, ¿no? El personaje que pone que uno cuando dice no es el actor, es el personaje como tal. y el personaje a veces se pone al actor. Bueno, porque quería verla a ella en otro papel para ver si de verdadera buena actriz estaba así con la actriz porque quería verla en otro papel en un mundo totalmente diferente. Y cuando la de él y con sí es que es una película que me gustó bastante, también. Realmente ella no se lucía tanto porque todo el mundo se quejaba en esta película o personajes humanos que estaba grabando. Ya hice una reseña de esa película que lo dejo aquí arriba. Y no pude, ya no pude lucirse tanto como me le ha gustado ver para poder analizarla bien. Sin embargo, en esta película que se me hace la protagonista y bueno, esta es la oportunidad que se me da por observarla. Y realmente me deja un buen sabor de boca. La niña de verdad se ha madurado profesionalmente y de verdad hizo una interpretación muy buena. que no se ha ido. Muchos dicen que no saben si clasificarla como niña o sea, personaje niña como adolescente o como adulto. Y yo creo que eso que no se ha ido. Más bien me cae ese personaje y ella lo interpretó muy bien. Se rompe la cuarta pared pero no hace muy bien como la estiruladora la exploradora. no, 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 no. Ayúdame. La señorita Harrison te descubrirá de inmediato. Sabía que algo iba a fallar. Déjame pensar. ¿Tienen alguna idea? Y eso demuestra como un poquito de inmadurez y no sabía que hacer aprender a improvisar y que a pesar de que sí aprendió muchas cosas no la hace diosa sino la hace más humana porque puede ganar también. No puede ganar todas las batallas. Y eso se me hace muchísimo más interesante que hacer lo que no es que no ambiente han hecho las películas con protagonista femenino la Nelson. Y eso fue lo que más me gustó de la película porque ella vea y de verdad estuvo excelente. Ahora en vez de la película diré de que no vamos a quitar de la altura de una película que se supone que del universo de Sherlock Holmes porque no es el mismo público de Sherlock Holmes. Obviamente esos fanáticos de este personaje no conocen van a venir a ver esta producción por su personaje favorito. Pero como decía hay 10 historias todavía que no son libres por lo cual uno puede interpretar el personaje como quisiera y por eso él le cabe en Superman que cada vez que lo veo va a Superman no puede desarrollar muchos personajes sino que se observa la nube es que no puede hacer mucho y el biome era así también no puede hacer mucho con este personaje todo la nube pero me importa mucho en este caso porque la protagonista no se dice a Marley como les dice a Marley para un público más joven está perfecto no lo complica mucho y se ve mucha más aventura y me gustaría dejar esta lo enseña hasta aquí diciendo todas las cosas buenas de esta película pero lamentablemente tiene algo que ya es muy famoso en las producciones de estos últimos tiempos y es el procedimiento el procedimiento y lógico que tienen las películas de Fonio últimamente en este caso ya que era una protagonista femenina era obvio era obvio que no salía algo del feminismo y ya que era una película de época estuvo para mí me gustaba esta en general excelente cuando muestran y te escuchan en tiempo pasado en este caso voy a hablar de spoiler a partir de aquí está muy aprendido en la época en que Reunido estaba delirando delirando en cuestiones políticas sobre el voto de la guerra obviamente esto es un cambio en lo que era la sociedad inglesa de ese tiempo y mirando lo reflejado me parece excelente en cuanto a todo eso pero tuvieron que hacer al hermano mayor de la familia Holmes tan delante del poderoso este personaje se ha diseñado para que no caiga mal que nosotros como que empaticemos más con el protagonista de verdad con la víctima yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima 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 sí Pero es cierto, por lo cual no me he hecho criticar en esta parte, porque no se parece en nada, este personaje se sale a la saga original de Chilapó, y no se parece en nada a lo que me lo describió, no es ser un pedante, no es ser un odioso, no es ser un enemigo de la protagonista prácticamente, pero aquí está el detalle, lo importante de la película de época y cuando vemos hoy estas luchas sociales es, creo yo, reflejar cómo eran esas luchas sociales en esa época, y eso en la película yo lo reflejo, porque yo veo escenas en particular donde ellos conocen, fue otra vez su hermana, y él era el enemigo que no tenía su piel y no tenía guantes, parece un estupido de sí, se lo ven con los ojos actuales, pero en esa época era algo muy importante, sobre todo en la vestimenta de las mujeres de su hermana, la suciedad, tanto hace que nací en el ámbito de Annie, era una niña pobre que aún se usaba sombrero, ¿ves la crítica? era importante para las mujeres, esa pieza de lucho, que era nada más alrededor, no sé, lo mismo le ponía flores a su sombrero, pero es importante, y verlo como algo malo, es como al fianzar que este personaje es el millán, no debería ser así, tanto como su preocupación para que esta niña recibiera educación. En una época en que las mujeres no iban a universidades, no tenían nada importante que tuviera educación, que se preocupara para que tuviera a tener una institutriz y después enviarla a un colegio de lunares, no es malo. Como lo comparo con a nadie, en eso todo lo consiguen en la universidad y vestirse bien. Para esta necesidad. Y repito, era una niña pobre que no tenía una grata, huérfana. Así que, no era algo malo. Sin embargo, saben que estos temas fueran fuera de lugar. Allí fue donde esta película me dio la mejor escena que he visto a Meli, Bobby Brown hacer. Esa discusión en la carruina. Esa discusión. Tal vez yo no te agrave. Tal vez no pienses que lo que hago es correcto. Pero hasta tu bendita madre tuvo marido. Hasta tu bendita madre fue novia. solo quiero que seas feliz. No. Eres tú quien quieres ser feliz. Me quieres controlada porque de lo contrario crees que afectaré tu reputación. Ya la has perjudicado bastante. Al igual que nuestro hermano errante. Déjame bajar del carruaje. Si preguntan, voy a negar ser tu hermana, te lo juro. Y lo voy a hacer con mucho gusto. ¡Yo soy tu tutor! ¡Y harás lo que yo diga! Ahora, dame eso. Es mi dinero después de todo. Buena niña. En esa misma escena entre esa emoción de rabia y tristeza y desesperación y su misión al final me parece excelente. Y en el momento que esa escena se nos demostró que esta niña de verdad sí es buena en tres. Escena de franjas sí. Pero lamentablemente en esa escena tuvo nada más tres minutos. Pero en esos tres minutos él me demostró que sí es buena actriz. Conclusión final. La película me gustó. Es entretenida, es guiana, no es tan complicada, me hubiera gustado más énfasis ese punto. Pero como está dirigido a un público joven, está bien si tiene esos temas sociales que están fuera de lugar, pero al mismo tiempo se manejó a todo lo posible de manejar el contexto de la época de que ese extremismo ideológico que tenía la madre, por ejemplo, y los que vayan a ver la película se van a dar cuenta de lo que me refiero, está fuera de lugar y era innecesario y que se la fuerza cuando el intelecto se podría lograr como los objetos. Así que sí, les recomiendo ampliamente, sobre todo para los más jóvenes y jovencitas que creo que lo que quiere hacer es decir esta historia, pero también el público general creo que lo va a disfrutar en el momento en fin, esto es todo con esta oportunidad y los mayores de la noche. Acá pronto. ¡Gracias!